No te niego que llegue a contenerme Esa relación no puede ser No quiero ilusionarte, entiendes que Eres una niña Deseando Úsanate cruz Eres un amor prohibido Tú no tienes que aceptar Que eres un amor prohibido Y sabes que es por tu edad Que eres un amor prohibido Aunque te quiera de verdad Eres un amor prohibido Claro que sí Tengo que aceptar que eres linda y sexy Y me gustaría tenerte para mí Pero las circunstancias no se dieron así Me gustaría adelantar el tiempo Para estar contigo y ser el dueño de tu cuerpo Tenemos tanto en común Para estar en la soncería Eres un amor prohibido Tú no tienes que aceptar Que eres un amor prohibido Y sabes que es por tu edad Que eres un amor prohibido Aunque te quieran de verdad Eres un amor prohibido Que eres un amor prohibido Y no tienes que aceptar Que eres un amor prohibido Y sabes que es por tu edad Que eres un amor prohibido Aunque te quiera de verdad Aunque te quiera de verdad Eres un amor prohibido Y así es Que las cosas se tienen que quedar Hay que poner todo en su lugar No te tienes que desesperar Porque así las cosas pueden salir mal Tienes una nena y especial Y así es Big up my bedroom Big up Not a close Y así es Check it Que eres un amor prohibido 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 Que eres un amor prohibido